El odio no tiene nacionalidad y la sangre es del mismo color para todos. El presidente Trump está polarizando a la sociedad y si a eso le añadimos que comprar un arma es casi tan fácil como comprar un libro, pues tenemos una mezcla bastante explosiva entre balazos y palabras. En Estados Unidos la ley está totalmente divorciada de la justicia. Esperemos que el odio, la dureza y el egoísmo sean eliminados totalmente de la faz de la tierra y creo que no soy el único en desearlo.